Y sobre otro tema, también se refirió el secretario general del partido del FMLN, Óscar Ortiz, luego que el exministro de Gobernación, Arisides Valencia, se excusara de asistir a un citatorio de la Fiscalía General de la República. Lidia Magaña nos tiene los detalles. Adelante, Lidia. Gracias, buenas tardes. Luego que la semana pasada el fiscal general confirmara la reunión de pandilleros con políticos del FMLN y ARENA, esta mañana, Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, justificó por qué Arisides Valencia no se presentó a declarar al Ministerio Público. Y en el caso del compañero Arisides, no asistió en ese momento por una razón de salud, pero él está totalmente abierto, dispuesto, envió una misiva al fiscal, diciéndole que está totalmente listo para cualquier cita que se le pueda hacer sobre el tema que usted ha planteado. El dirigente del partido de izquierda dejó claro que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía General de la República para que avancen las investigaciones. Nosotros lo habíamos expresado desde el inicio que hemos hablado sobre el tema de posibles negociaciones con estructuras criminales. El FMLN ayer, hoy y mañana no va a negociar con estructuras criminales, no se puede negociar con estructuras criminales. Por lo tanto, hemos dicho que en el caso que se presente algo serio, pues tienen que ser presentadas las pruebas, los requerimientos, y las personas o los compañeros que por algún motivo sean citados están listos para dar toda la colaboración sobre el caso. Las declaraciones las dio en el anuncio de una carta que enviarán al presidente Nayib Bukele para que se reúna con los alcaldes de ese partido político. Estamos afinando un documento como alcaldes del FMLN para hacerla llegar al presidente de la República y pedir una reunión con el señor presidente de la República y plantear y discutir toda esta problemática. Creemos que en este caso, si somos alcaldes del FMLN, no únicamente estamos defendiendo y sentando una posición y dando a conocer una preocupación. Esta es toda la información que tenía para compartir con ustedes. Por supuesto, más detalles en nuestra edición de las 8 de la noche. Buenas tardes.